Con este ritmo se mueve todo, este es el baile del tu calazo Con este ritmo se mueve todo, este es el baile del tu calazo Muévanse todos, muévanse todos, muévanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueve todo, nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueve todo, nadie se puede quedar sentado El tuca nace, el tuca nace, a todo el mundo este baile a contactar Y ahora todos dicen así Bailemos con el tuca, bailemos con el nace Bailemos con el tuca, 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 tuca nace Bailemos con el tuca, bailemos con el nace Bailemos con el tuca, 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 tuca nace Con este ritmo se mueve todo, este es el baile del tu calazo Muévanse todos, muévanse todos, muévanse todos Muévanse todos, muévanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueve todo, nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueve todo, nadie se puede quedar sentado En tu carazo, en tu carazo, a todo el mundo este baile a contactar Y ahora todos dicen así Bailemos con el tuca, bailemos con el nace Bailemos con el tuca, 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 tuca nace Bailemos con el tuca, bailemos con el nace Bailemos con el tuca, 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 tuca nace Y nos vamos Un saludo para todos los tucancillos Para todos los países de Alistana Tucancos Ese la prima Voy en mi carro, para todos lados Siempre manejo, pero con cuidado Voy observando, con tres espejos Por el que no falta, como con conejo Voy espejando, para no chocar Hay en cada cama, para el boulevard Vénganse todos, vamos a bailar Con este ritmo, vamos a explicar Y ahora todos, despejando Un, dos, tres Quierderecha, arriba, frente a arriba Frente a izquierderecha Para atrás Frente a izquierderecha Frente a izquierderecha Voy en mi carro, para todos lados Siempre manejo, pero con cuidado Voy observando, con tres espejos Por el que no falta, como con conejo Voy espejando, para no chocar Hay en cada cama, para el boulevard Vénganse todos, vamos a bailar Con este ritmo, vamos a explicar Igualito, primo Un, dos, tres Quierderecha, arriba, frente a arriba Frente a izquierderecha Para atrás Esquerderecha, arriba, frente a arriba Frente a izquierderecha Arriba, arriba, arriba Frente a izquierderecha Arriba, arriba, arriba Esquerderecha, arriba, frente a arriba Tengo tres viejas señores Viviendo en la misma casa No se peguen, ni discuten Ya saben de qué se trata A las tres Las quiero mucho Porque son lágrimas y nada Siempre las traigo conmigo Me encanta su compañía No puedo vivir sin ellas Son mi mayor alegría Y aparte De darme nada Me dan poder en la vida Blanque está que más se mueve Decirme bueno es muy poco Marí, olorosa, dos fernes Su cuerda es puro el poco Y la negra Caigo en mis venas Es así me vuelve loco Y como dijo el canallo, primo Hay mucho desierto Las tres mujeres que tengo Trabajan todos los días Son las que me han hecho fuerte Hay en mi lavandería Me da ritmo Junto con ellas Cuando cae la policía Cuídense de estas tres viejas Porque son de alto peligro Si te descuidas Te atrapan Y se te acaba el corrido Pero quiero Que quede claro Que no estoy arrepentido Blanque está que más se mueve Decirme bueno es muy poco Marí, olorosa, dos fernes Su cuerda es puro el poco Y la negra Traigo en mis venas Es así me vuelve loco Marí, blanca 1, 2, 3, 4, 4 En esta vida Hay muchas cosas Pero de día No se conoce Si ustedes gustan Yo los invito A mí me gusta Vivir de noche La buena vida Se da de noche No falta nada Consigues todo Viva la noche Viva Viva la vida Viva La noche me hace feliz Te voy No soy de admiro Estoy muy alegre Hacen la silla Hacen mi destino Soy pachanero Soy tequiner Yo soy nocturno De noche Viva Y a mí me gusta Vivir de noche Y a mí me encanta La desvelada A mí me gusta Vivir de noche Yo soy un hijo Con el lado Madroga Y este es prima No soy batero Soy muy alegre Hacen la silla Hacen mi destino Soy pachanero Soy pachanero Soy pachanero Soy pachanero Yo soy doctor Y no de noche Viva Y a mí me gusta Vivir de noche Y a mí me encanta La desvelada A mí me gusta Vivir de noche Yo soy un hijo Del lado Y a mí me gusta Y me gusta Parroga Nu, la, 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 la De te guanero Suena la banda en mi rancho Con diferentes muchachas siempre me gusta pasear Por Tijuana y Sinaloa, por Caisco y Michoacán Y en los Estados Unidos soy el distrito de Adán Así soy de corazón, me dicen el barrantero Mi delirio, las muchachas Y comprame carros nuevos Mi negocio da pa' todo Entonces cual es el pedo Suena la banda en mi rancho Cada vez que se me antoja Los titanes de Tijuana Y los nuevos Santa Rosa También donde quede aqueando Voy y voy y me tocan Yo soy como los traileros Tengo una en cada ciudad La que me quiere La quiero La que no pues me da igual No puedo ser de otra forma Pues decir a mi papá También me ama Tengo dinero y mujeres Dándonos por donde quieran Me divierto día y noche No es cual otra cosa que da Yo de la vida me río Me iré feliz cuando muera Suena la banda en mi rancho Cada vez que se me antoja Me gusta la serenata Para mujeres hermosas Ya no sé ni cuantas tengo Soy feliz como una y otra Escuchen señores Aquí está la historia Del tío Borrachanes La gente le apoda Le encanta la peda Siempre anda en la uva No distingue marcas Ni le hace la crona Me gusta de todo No más que hasta adelante Con el primer trago Se siente cantando Tequila o cerveza Coñahuis, guiobino Charata o tepache Alcohol o tepú El tío Borrachanes Agarra al padejo Por eso es que siempre Se pone borracho El tío Borrachanes No tiene remedio Siempre anda de fiesta Es más que bohemio El tío Borrachanes Siempre anda contento Disfruta la vida Al ciento por ciento El tío Borrachanes Siempre anda diciendo Salude a mis amigos Por este momento Arriba, abajo Al centro y pa' adentro Ya está pero tío Abre mi cosa Escuchen señores Aquí está la historia Del tío Borrachanes La gente le apoda Le encanta la pena Siempre anda en la uva No distingue marcas Ni le hace la crona Me gusta de todo No más que atrante Con el primer trago Se siente cantando Pequina o cerveza Con agua escobina Charada, pepache Alcohol o tepú El tío Borrachanes Agarra al padejo Por eso es que siempre Se pone borracho El tío Borrachanes No tiene remedio Siempre anda en pieza No es más que morir El tío Borrachanes Siempre anda contento Disfruta la vida Al ciento por ciento El tío Borrachanes Siempre anda diciendo Salude a mis amigos Por este momento Arriba, abajo Al centro y pa' adentro Salude a mis amigos 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 Eres algo inalcanzado, ya lo sé pero no entiendo Sin un deseo por tenerme, la esperanza no la pierdo Siempre paso delirando, en mis brazos yo te tengo Cuando me toca mirarte, me imagino tantas cosas Hago fantasios contigo, en mi mente con chambrosa Casi me la paso siempre, eres mi pasión hermosa Eres mi amor implacable, gracias Yo sé bien que es imposible, tu relación y la mía Pero te adoro en silencio, desde lejos, ni la mía La verdad como deseo, estaré contigo el momento Aunque sea cinco minutos, si no es más con el sostengo Pero que estemos solitos, que nadie nos esté viendo Cuando me toca mirarte, me imagino tantas cosas Hago fantasios contigo, en mi mente con chambrosa Casi me la paso siempre, eres mi pasión hermosa Yo sé bien que es imposible, tu relación y la mía Pero te adoro en silencio, desde lejos, ni la mía Yo soy soltero y con dinero, lo suficiente para darle vuelo Yo soy soltero, con carro nuevo, y con billetes para lo que quiero Yo soy soltero, solterito soy, ya no me quiero, sin problema Yo soy soltero, muy parrandero, tengo mi pegue, no soy nada feo Yo soy soltero, muy parrandero, eso es muy cierto, para que lo niego Yo soy soltero, solterito soy, ya no me quiero, sin problema Yo soy soltero, muy pachanquero Siempre ando alegre, soy aberturero Yo soy soltero, con mucho cuero Ano y desano, en cualquier terreno Yo soy soltero, con mucho cuero Soy, a donde quiera, sin problema voy A París A Dubái A Nadegas A Nadegas A Nadegas A Nadegas A Nadegas Yo soy soltero y con dinero Lo suficiente para darme vuelo Yo soy soltero, con carro nuevo Y con viñetes para lo que quiero Yo soy soltero, solterito soy Y a donde quiera, sin problema voy A los cabos Y a todo el mundo Vivo de tres animales Y quiero cobrar mi vida Con ellos gano dinero Y me les compro comida Son animales vecinos Mi perito, mi gallo y mi chiva En California, en Nevada En California, en Arizona Y también en Raya, en Chicago Tengo unas cuantas personas Tienen de mis animales Más que purgueses Sin el maldona Aprendí a vivir la vida Hasta que todos le vinieron Y no llegó que fui pobre Tampoco que fui burrero Ahora soy un gran señor Mi mascota Mi mascota es codicia en un vuelo Taino cerquita de muerte Tieno un mes en la cara Sé que me busqué el gobierno Hasta debajo del mar Pero para todo hay maya Y escondirte en un vuelo Y bailar El dinero en abundancia También es muy peligroso Por eso yo me lo gasto Con mis amigos gustoso Y las mujeres lamentas Con dinero Lo hacen más hermoso Dicen que mis animales Van a acabar con la gente Pero no es obligación Que se les ponga de frente Mis animales son de amor Sin un sedentario Pues también De los corridos clásicos Tuganeros Los primeros Temas que ustedes Empezaron a escuchar De Tuganes En aquellos años Y a mover el bote Mi gente Tuganes Vamos todos vamos A mover el bote Sabroso, sabroso A mí como anoche Vamos todos vamos A bailar se ha dicho Como mundo alegre Moviendo el culicho Vamos todos vamos A moverlo suave Que se siente el ritmo Y el estrés se acabe Vamos todos vamos A moverlo arriba Vamos a ponerlo Sabroso en el ritmo Vamos todos vamos A moverlo suave Hay que divertirlos Hasta por los coros Vamos todos vamos Muevan la cadera Más de sus encarnas Hagan lo que quieran Vamos todos vamos A mover el bote Como licuador Moliendo camón Vamos todos vamos Hay que ver lo bueno Que se ve la fiesta Sueno, 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 sueno Vamos todos vamos Vamos todos vamos A mover el bote Sabroso sabroso A mi como al coche Vamos todos vamos A bailar se ha dicho Todo mundo alegre Moviendo el culicho Vamos todos vamos A moverlo suave Que se siente el ritmo Y en este se acaba Vamos todos vamos A moverlo rico Vamos a ponerle Sabroso el ritmo Vamos todos vamos A moverlo todos Hay que divertirnos Hasta por los coros Vamos todos vamos Muevan la cadera Huestren sus encantos Hagan lo que quieran Vamos todos vamos A mover el bote Como licuadora Poniendo camón Vamos todos vamos Hay que darme un vuelo Que se ve el ambiente Sueno, 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 sueno Sueno, 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 sueno Hay nada más dijo Hay que darme un vuelo Jumbo a la vida Hay que vivirla con alegría Hay que estar sonriendo Es como la llena Hay que darle al cuento Todo lo que quiera Hay que saltarle Jumbo a la vida Hay que vivirla todos los días Hay que disfrutarla al ciento por ciento Hay que aprovecharle cada momento Hay que aprovecharle cada momento Hay que sacarle el vuelo a la vida Que la tristeza muera enseguida Y que el mundo ruere Diga lo que diga Hay que darle al cuento Todo lo que pida Hay que preocuparnos por cosas del pasado Y hay que desgastarnos por lo que no ha llegado Hay que preocuparnos por vivir en presente Lo que el cuerpo pida Hay que dárselo mi gente Si quiere cerveza Le damos cerveza Si quiere su vino Le damos su vino Si quiere refresco Le damos refresco Si quiere comida Le damos comida Si quiere la playa Vamos a la playa Si quiere la aldea Vamos a la aldea Si quiere deporte Le damos deporte Si quieres descanso, te damos descanso Así que la vida se vive una vez Al cuerpo hay que darle una vida de río Y vamos alegres como debe ser Aunque el cuerpo pida y quédense lo bien Hay que preocuparnos por cosas del pasado Y hay que desgastarnos por lo que no ha llegado Hay que preocuparnos por vivir en presente Aunque el cuerpo pida y quédense lo bien Si quieres cerveza, te damos cerveza Si quieres un vino, te damos un vino Si quieres refresco, te damos refresco Si quieres comida, te damos comida Si quieres la playa, vamos a dar la playa Si quieres las vegas, vamos a dar la pega Si quieres deporte, te damos deporte Si quieres descanso, te damos descanso Así que la vida se vive una vez Al cuerpo hay que darle una vida de río Y vamos alegres como debe ser Aunque el cuerpo pida y quédense lo bien Eso, arriba, arriba, arriba Y vamos alegres como debe ser Y vamos alegres como debe ser Y vamos alegres como debe ser Un, dos, tres Bien, dos, tres Contale la historia de una famosa persona Todo la conoce con el apodo de Chona Todo la conoce con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Cario va a los bailes y se compra una botella Cario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la onda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se muere y la gente la iría La mejor es que la chona para la esperadita Y la chona se mueve, arriba que le toque Y ella baila de todo, nunca pide su trato Conte la historia de una famosa persona Todo la conoce con el apodo de chona Todo la conoce con el apodo de chona Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella Cario va a los bailes y se compra una botella Cario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la onda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Te amo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente la iría La mejor es que la chona para la esperadita Y la chona se mueve, arriba que le toque Y ella baila de todo, nunca pide su trato ¡Venga! 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 ¡Venga, primo! ¡Venga! ¡Ay, güey! ¡Venga, bisurdo! ¡Venga, bisurdo! ¡Venga, bisurdo! ¡Esto es su historia! ¡Esto es México! ¡Venga, bisurdo! 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 Cuando haya lugar, cuando haya lugar, me va a dejar decir Yo soy un hombre rico y me... No creo yo Me paro en la esquina Al ver en la paz A ver si te duete Deberíme llorar, deberíme llorar Por quien te arrendó Hacerme preguntas por quien lloro yo ¡Ay, que pinta! ¿Y sabes una cosa? ¡Ay, que pinta! 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 Me late fuerte el corazón Y las palabras se me van Me da conudo su belleza Si no me va bien el corazón Voy a decirle, no hay razón Que por favor, me estoy muriendo Si no me falla el corazón Me declaro de una vez Ahora que sepa que yo vivo Si no me falla el corazón Entonces voy a emborracharme Si no me falla el corazón Voy a emborrarme de pasión Para que pueda declararme Hasta parezco un colegial Cuando de pronto se me acerca Me da de fuerte el corazón Y las palabras se me van Y me deja mudo su belleza Si no me falla el corazón Voy a decirle la razón Que por favor me estoy muriendo Si no me falla el corazón Me declaro de una vez Para que sepa que la quiero Si no me falla el corazón Entonces voy a emborracharme Sin una gota de licor Voy a engregarme de pasión Para que pueda declararme Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Que linda vas a verte Con su vestido negro De cerca ya mi muerte Con culpas a la suerte Es tu corazón Si tu vestido blanco Te amargó el principio O de gracia de la mente Es tu vestido negro Que el mar encarepina Deja pues que mis ojos Antes de que te cierren Te miren sonreír Yo a mi Dios no he dispuesto Tú te quedas solida Yo me tengo que ir Déjame darte las gracias Por tanto amor que me diste Por tu ternura indecible Por lo feliz que me hiciste Cuida mucho a nuestros hijos Ellos Ellos serán tu destino Lo agárralo de la mano Y enséñales el camino Pero si algún día Sintieres que es mucho El peso para ti Busca la sombra de otro hombre Y trata de ser feliz Solo exige que te quiera Como yo te quise hacer El calmo es que mis ojos Antes de que se cierren Te miren sonreír Ya mi Dios no ha dispuesto Tú te quedas solida Yo me tengo que ir Necesitado Me encuentro señor Ayúdame a ver Y yo quiero saber Lo que debo hacer Muestre el camino Queremos seguir Señor por vivir Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Con más ganas Es lo que pido Dame la fuerza para mí Un día a la vez Ayer ya Ayer ya Mañana quizás no vendrán Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes Mi Dios Que hoy está peor Escucho el dolor Hay mucho egoísta Y mucha maldad Señor por vivir Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios Con ganas Tome la fuerza Tome la fuerza Para vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Ayúdame hoy Un día a la vez Un día a la vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Ayúdame hoy Un día a la vez Un día a la vez Gracias Un día a la vez Vamos a cantarles Otra de nuestras canciones Muy amables Vamos a cantarles Otra de las melodías Para ustedes Como no Con mucho cariño Una de las canciones Que grabamos hace muchos años Y vamos a recordarles Especialmente en estas ocasiones Que hay tantos problemas Se la vamos a recordar Para ustedes Se llama A nuestros amigos mexicanos Estados Unidos Esos que están por allá En aquel lado Una canción Que grabamos Y le recordamos esto Que nosotros cantamos Hace 15 años Y hoy sucede Dice así Porque somos los mojados Siempre nos buscan a ver Porque estamos cieganes Y no amamos el inglés El gringo te va a sacarnos Y nosotros a volver Y nos sacan por algo Por México Le extrañé Si otros sacan por tu zona Bueno, la vez Entran seis Ahí nomás saquen la cuenta Cuántos entramos al juez El problema de nosotros Fácil se puede arreglar Que nos tiene una gringuita Para podernos casar Y ya que nos den la mica Volvernos a divorciar Cuando el mojado haga cuenta De no volver otra vez Que va a tapar Que va a tapar La cebolla Lechuga y el metabel El limón y la toronja Se echarán todas Estos salones de bailes Todos los van a cerrar Porque si se ven el mojado Quien ya va a ir a bailar Ya más de cuatro de muerte No las podrán con sol Vivan todos los mojados Los que ya van a emigrar Los que van de vacaciones Y los que van a pasar Y los que van a casarse Para poder arreglar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!